Hoy vas a entender por completo todo sobre esta enfermedad. Hay riesgo y el peligro es real. Es importantísimo entender que aunque no la veas mucho aún, ella está ahí y en los próximos días vas a ver cómo se van a comenzar a reportar más y más casos. No es que yo sea adivino ni nada de eso. Lo que ocurre es que el número real de infectados es mucho mayor y no se la está diagnosticando, ya que los síntomas que provoca muchas veces se confunden con otras enfermedades que producen manchas en la piel, como alergias, herpes zóster, sífilis, varicela, molusco contagioso e incluso una simple gripe y pasa desapercibida. Pero te cuento que esto ahora va a cambiar porque debido a la gran cantidad de casos reportados, incluso algunas muertes fuera del continente africano, la OMS ha declarado que se trata de una emergencia sanitaria de importancia internacional. Y esto hace que el personal sanitario esté más atento, se le identifique mejor y se la diagnostique y así se comiencen a reportar más y más casos. ¿Y por qué esto es tan importante para vos? Bueno, primero, si te enfermas vas a necesitar estar aislado por dos a cuatro semanas. Además, en algunos casos la enfermedad se complica. Algunos pacientes necesitan internarse. Por otro lado, ya existen vacunas. Vos podés ser candidato a aplicártela. Además de esto, si vos no tenés síntomas, pero tuviste contacto con una persona que está enferma, hay nuevas recomendaciones de qué hacer. Hola a todos, soy el Dr. Veller y ya te voy a aclarar todo esto. Lo que te voy a contar a continuación es por qué la OMS tomó esta decisión de declararlo una emergencia internacional. Todo lo que hay por detrás de eso. ¿Cómo hacemos para sospechar que esas manchas en la piel es viruela del mono y no se trata de alguna otra enfermedad? ¿Cuáles son los nuevos síntomas? ¿Cómo ella se presenta? Fíjate, ya murieron algunas personas. Ahora se murieron de viruela o con viruela. Es decir, es puro alarmismo o de verdad tuvieron alguna complicación de esta enfermedad que los mató. ¿Quiénes son las personas que están a mayor riesgo? Por otro lado, hay países que ya van a empezar a vacunar. Existen dos vacunas disponibles. Enseguida te lo voy a contar. ¿Quién es la población que debe aplicarse? ¿Será que van a recomendar una vacunación en masa para todos? Con respecto al primer punto, la OMS hace pocos días ha dicho que esta enfermedad realmente está causando una emergencia de salud en todo el mundo. Tanto los casos como las muertes están aumentando y rompieron fronteras. Ya son más de 16 mil casos reportados en más de 75 países. Se estima que el número real es mucho mayor. Ya hay por lo menos 5 muertes y sigue creciendo. Ahora, esto no quiere decir que vamos a volver a vivir todo aquello que vivimos con el COVID-19, ya que la forma de transmisión de este virus es diferente. Por lo menos eso espero. Ahora, presten atención. No seamos alarmistas. Esta forma de categorizar a esta enfermedad es principalmente para hacerla más visible, tanto para el personal de la salud como para la población en general. Y de esta forma que se tomen todas las medidas necesarias para prevenirla y para tratarla. Hasta el momento, la gran mayoría de los casos, más del 98 por ciento, se están viendo en hombres que tienen sexo con otros hombres, principalmente aquellos adultos jóvenes que tienen múltiples parejas sexuales. Ahora también se está viendo en otros grupos etarios desde los bebés muy pequeños, 8 o 10 meses hasta los 80 años, incluso más independientemente, obviamente de su preferencia sexual. Hablemos ahora de los casos de muertes. Ya son por lo menos cinco reportadas. El número quizás sea mayor. Y esto le estoy hablando fuera del continente africano. Brasil, Perú, España, India. En España, por ejemplo, para ese momento había más de 3.700 casos reportados, más de 120 pacientes internados y por lo menos dos muertes. La mayoría de estos casos eran hombres jóvenes entre 37 y 45 años aproximadamente. Un 7 por ciento aproximadamente tuvo alguna complicación de la enfermedad y no conseguí más detalles para brindarle sobre el estado de salud previo, principalmente de las personas que fallecieron. Ahora, en Brasil ya se reportó por lo menos una muerte. Lo que se sabe es que el paciente tenía una enfermedad grave, un tipo de cáncer llamado linfoma. Había recibido tratamiento quimioterápico, estaba internado muy grave y falleció de sepsis. Y no se sabe exactamente si la viruela del mono causó la muerte o contribuyó para que el resto de las complicaciones se agraven. En Perú, por lo menos una persona falleció, llegó muy grave al hospital, tenía VIH con su sistema inmunológico muy comprometido y falleció de sepsis. Y de nuevo, no sabemos si la viruela del mono causó la muerte o contribuyó de alguna forma para que esta persona se agrave más aún. En India, las autoridades locales manifestaron que la persona que falleció tenía signos clínicos de encefalitis, que sabemos que es una complicación de esta enfermedad. Por el momento, estos son los datos disponibles de las personas que fallecieron. Entonces acá yo te pregunto lo siguiente. Por más que la gran mayoría de los casos reportados sean leves, ¿qué pasa cuando la enfermedad o que ya está pasando en realidad se comienza a diseminar entre las personas más vulnerables? Niños pequeños, embarazadas, ancianos con problemas crónicos de salud o cualquier persona con inmunosupresión o algún compromiso de su sistema inmunológico. Las muertes y las complicaciones van a comenzar a aumentar y todo esto se puede prevenir. Ahora, ¿cuándo debemos sospechar y cuáles son los nuevos síntomas reportados? Bueno, cualquier persona que tenga un rash cutáneo inexplicado o una erupción cutánea en forma de vesículas, pústulas que son como unas ampollas con contenido amarillento, como si fuera pus, más fiebre que puede ser fiebre baja, febrícula, dolor de cabeza, dolor muscular, ganglios linfáticos inflamados, fatiga o dolor de espalda. Todo esto nos debe hacer sospechar que podemos tener la enfermedad. Ahora fíjense, el rash cutáneo o las vesículas no deben ser explicadas por otras patologías, como por ejemplo alergia a herpes zóster, sífilis, varicela, molusco contagioso, entre muchas otras causas. Ahora fíjense, yo les hablé de nuevas formas de presentación de esta enfermedad y es porque muchos pacientes están llegando con vesículas o pústulas en la región anogenital y esto es por la forma en como que se está transmitiendo actualmente. Entonces hasta acá hay sospecha que puedes estar enfermo de viruela del mono. Es posible que realmente sea esta enfermedad si tenés algún vínculo con alguna fuente de infección, es decir, si tuviste contacto con una persona enferma en los últimos 21 días, si tuviste múltiples parejas sexuales, sobre todo con gente anónima en las últimas tres semanas o si viajaste a algún país en donde se está viendo un aumento en el número de casos. Fíjense, el virus se transmite por contacto estrecho, íntimo, piel con piel o por tocar objetos contaminados, toallas o por contacto cara con cara, como por ejemplo durante los besos. No es de transmisión sexual, sino que la interacción, el contacto estrecho que se produce durante el acto facilita obviamente el contacto con las vesículas infectadas. Ahora, ¿cómo se confirma realmente que esas vesículas o ese rash es viruela del mono? Bueno, enviando una muestra para el laboratorio. Se hace PCR en donde hay que identificar el material genético del virus a partir de las lesiones infectadas. ¿La vacunación será obligatoria? Bueno, ya existen dos vacunas disponibles, la ACAM2000 y la Gineos. La Gineos es específica contra la viruela del mono. Ahora la ACAM2000 en realidad es contra la viruela humana, pero también puede servir para prevenir la infección por este virus. La vacunación en masa para todo el mundo todavía no se recomienda, pero la OMS está recomendando la vacunación post exposición como una medida de contener, de limitar los contagios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tuviste contacto con una persona que está enferma? Idealmente debes vacunarte entre los primeros 4 a 14 días, cuanto antes mejor. Por ejemplo, una persona que vive y cuida de un paciente enfermo. Algunos países también están considerando la vacunación pre exposición antes de haber tenido contacto con la persona enferma. Por ejemplo, en trabajadores de la salud, en las comunidades con mayor riesgo de contagio y diseminación, aquellos que tienen múltiples parejas sexuales o en las personas que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad grave. La vacunación por ahora va a depender de la situación epidemiológica de cada país, de cada comunidad específica. Pero estas son las dos recomendaciones de la OMS. En castellano, la vacunación por ahora no es obligatoria para todos. Las vacunas se van a comenzar a aplicar según la necesidad de cada país y de cada grupo específico de la población. ¿Y qué hay sobre el aislamiento? Bueno, por ahora no es para todo el mundo. Este virus se transmite de una manera mucho menos eficientes que el COVID-19. Entonces poco probable que se recomiende el aislamiento, el confinamiento masivo. La recomendación por ahora es que si estás enfermo, debes quedarte aislado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se te caigan todas las costras. Esto lleva aproximadamente dos a cuatro semanas y es el tiempo en el que el virus está transmitiendo, está contagiando. Y si tuviste contacto con un enfermo, no se necesita aislarse por el momento. Debes observar el surgimiento de los síntomas, buscar atención médica para vacunarte, idealmente antes del cuarto día, pero tenés hasta dos semanas para hacerlo. Y si llegas a tener algún síntoma, es decir, si te enfermas, ahí debes aislarte como te conté anteriormente. Ahora, durante el aislamiento, mientras que estás enfermo, debes prestar mucha atención a los signos de alarma de enfermedad grave. Por ejemplo, si tenés fiebre muy alta que no baja con los antitérmicos. Si tenés dolor para tragar. Esto quiere decir que te salieron lesiones en la boca o en la garganta y puede ser una complicación. Si tenés muchos vómitos y no podés ingerir líquidos. Si tenés malestar muy intenso, mareos. Esto puede indicar que tu presión está muy baja. Si tenés falta de aire o si tenés alguna alteración de tu estado mental. En todos estos casos debes buscar atención médica cuanto antes. ¿Cómo debemos tratar? ¿Qué remedios tenés que tomar? Bueno, el tratamiento de la viruela del mono es sintomático principalmente. Bajar la temperatura, aliviar el dolor. Puedes utilizar, por ejemplo, paracetamol, ingerir bastante líquido, mantener una alimentación saludable, no solamente durante la enfermedad, sino que antes y después, pero principalmente cuando estás enfermo. Te recomiendo consumir alimentos antioxidantes, ajo, cebolla, frutos rojos, granada, una buena sopa, ensalada con bastante apio. Ahora también hay disponibles dos antivirales, el tecovirimat y brincidofovir. Son antivirales con acción contra este virus no están disponibles en todos lados y todavía no hay suficientes estudios para asegurar que son realmente seguros, efectivos, para ver específicamente cuáles son los efectos adversos más graves y si tiene riesgo o no de generar resistencia. Por el momento se está recomendando que se utilice en los ensayos clínicos, bajo un control estrecho o en las personas que están más graves. Pero la mejor forma es prevenir cómo se hace. Evita el contacto con las personas que están enfermas. Si vivís con esa persona, busca la vacunación en tu región y también se está recomendando evitar tener múltiples parejas sexuales, sobre todo con personas desconocidas. Bueno, esto es toda la información actual disponible sobre este virus. Espero que te haya sido informativo. Ahora, por favor, ayudanos. Compartí este material. Mándale a tus grupos. Dejanos tu comentario sobre qué más querés que filmemos. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un gran saludo a la distancia. Chau chau.